Adivina la respuesta de los dos acertijos. Esta acción se puede hacer de noche, pero no de día. La respuesta es, trasnocharse. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. ¿Han encontrado a Cleopatra muerta en el suelo? ¿No tiene indicios de envenenamiento ni ninguna marca de lucha? ¿Cómo ha muerto? El perro de la familia es muy desastrado y derribó la pecera, lo que llevó a la muerte del pez Bete llamado Cleopatra. Cuéntame en los comentarios, has podido descubrir la respuesta del acertijo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.